Lo que decías tú, si ves la conformación, estamos en esta asimetría que la perfección siempre es el nacionalismo. Volvemos otra vez del bipartidismo al bibloquismo y será Esquerra Republicana o el PNV o Bildu o Yuskal Kat que será quien solucione este tema. A no ser que realmente lo que quede de Ciudadanos, Vox, Partido Popular y Partido Socialista digan, señores, vamos a hacer un pacto de Estado para hacer cuatro años de tranquilidad con cuatro grandes propuestas en cuatro grandes programas. No hace falta bajar mucho más. Si se hiciese esto, yo creo que ganarían mucho los españoles. Pero como esto es ciencia ficción, no creo que llegue a ocurrir.